Ahora sí que estoy consciente, siente Que tengo familia, mis amigos, mis motivos Que son más que suficientes, siente Para hacer lo que más quiero porque soy valiente Eso ya lo sé, ya lo sé, más lo sé Que cuando caí ellos ahí estarían Dispuestos para qué, para levantarme Cuando estas piernas no me funcionen más Entonces salgo pa'l frente, me hice más fuerte No quiero ser un peso para toda mi gente Batí de repente los problemas de siempre Le di con toda la fuerza de este ser viviente Decidido mi home run Decidido mi home run Decidido mi home run Decidido mi home run Y lo voy a hacer por mi mamá, por mi papá, por mi hermana Por mi pana, por mis ganas, por la buena, por la mala Por la pena, por más ganas, por mirada Por la risa, por los llantos, por mentiras, por encantos, por estiras Por haber, por el hoy, porque sé que ahora voy Decidido mi home run Decidido mi home run